muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a cristales y en el episodio pasado lo que hicimos fue ir al festival de las linternas presentada por el primer ciudadano azufra pero parece ser que carejudo dejó algunas lámparas explosivas y si es el intento revertir el tiempo para evitar que explotaran pero había más explosiones muy cerca y lo que provocó y tras la explosión o partículas de crisis de bien vivido provocando un pulmón vitrio y si christopher como a christopher le provocó el pulmón vitrio tras haberlo respirado y ahora estamos en ceniza para buscar a la sanadora y sin más que decir vamos a continuar bueno voy a mirar si estamos perfectos i can help but remember what we used to be kingdom that was the pride of goblin folk everywhere si no ven en ceniza el que es donde más se azotó el problema del pulmón vitrio vamos a decaer y si y si hubiera sido más fácil si hubiéramos abierto la puerta pero bueno toca tomar un desvío y también otro atajo tenemos un par de atajos por delante y listo vamos a ver me encanta a ver al reservar parece que no hay nada pero al decaer es casi es lo diferente es distinta a lo de neva tulira con las columnas y todo eso bueno después de todo con el tiempo la lava se endurece hasta convertirse en piedra y aquí hay cofre veamos a ver qué contiene una cadena de cristal un cristal adiós no sabe para qué sirve pero bueno pues que nos sirva para más adelante en una misión secundaria bueno pues sí vaya vaya y por cierto las hermanas porque no dijo algo sobre que el pulmón vitrio fue provocado por fue hay pulmón vitrio por culpa de una fragua y supuestamente la cerraron y aún así hay aún sigue aún hay gente padeciendo ese problema y esos signos de pregunta esos signos de interrogación significan que pueden ser un personaje más importante más adelante y ahí vemos la primera batalla de saz la que no es tutorial claro y si estamos frente a fogonios y bueno vamos a usar vamos a golpear bueno por lo menos eliminamos a uno bueno esta vez si no le ataque bien y si bueno puede que de estás no esté ralentizada por las botas pero bueno no pasa nada ahora sí otra caeré pero un solo golpe bastará y porque no queremos sobrecargarlo ataques bueno también tiene ruleta sanadora veamos que contiene wow quemadura y vaya vaya a kamikaze es uno de esos kamikaze en fin vamos a atacar bueno más bien voy a pasar turno más bien para que jk bueno primero voy a para que así jk r pueda envenenarlo y poner el cristal del tiempo con el cristal del tiempo acabemos con él y pensar que esos goblins antes eran cinderianos y si jk aere aumenta el nivel y aprende a analizar ya no dependemos ya no dependemos dependeremos de la yucandra ex primero lo primero ya sabía yo que a través de esta columna había un cofre y vaya creo que lo pisé sin querer queriendo me apresuré demasiado jeje y bueno abrimos si otro atajo más por si queremos volver primero voy por el cofre que está allá y tenemos el anillo de ámbar y si creo que el anillo de ámbar le va mejor a Sasuke que el anillo de madera si le reduce la defensa pero le aumenta el ataque anillo de ámbar si si le va mejor pensar que tenía menos ataque al empezar es lo que hay vamos a analizar a esos bichos fogonio en el presente son débiles al agua absorben el fuego fuerte contra todo lo demás excepto el normal y lo antes mencionado el físico si le da normal y listo los fogonios son criaturas extrañas que tienen una existencia breve el calor se acumula rápido en sus cuerpos hasta que hacen erupción y explota con violencia cuando un fogonio explota deja un líquido concentrado en un sitio y allí luego brotan más fogonios esos bichos son descuidados me equivoqué botón vamos a darle y si de su bolsa de trucos dale vamos a acabar con ellos y listo y ahora si vamos a no 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 ataques de impacto pum derrotado reflejamos y bueno ¿por qué no? bueno vamos a atacar ataques de impacto aunque no sé está a punto de de quemar y listo y ahora vamos a usar la rubeta sanadora y si cuando dice que a un enemigo todo eso no sucede simplemente o cura a un miembro al azar o a todo el grupo sí bueno esa cura todo a un miembro al azar a un compañero al azar un poder de los cristales vamos por ese cofre y conseguimos un collar de silicona interesante en fin vamos a equiparle no no eso no igual no le afecta tanto la magia no 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 le aumenta nada ups sin que que lindo lo quite y listo aparentemente no hay nada ah pues si esta le proporciona resistencia a la parálisis mejor se lo doy equipo a Chris Bell porque le puede servir más para así usar sus cristales y todo eso aunque si es resistencia más no inmunidad no hay que confundirse wow un nuevo tipo de limos vamos a invocar el cristal al pasado para hacerle un daño temporal y que jkr bueno primero ataque a ese insecto fogoneo y listo absorción vital si con el veneno cayó vamos a atacar a esos a esos goblins ataque de impacto acabamos con el no se si es suerte y la demás tontería le damos pocho al limo de al limo al chuchu ignio no vamos a analizar al limo candente absorbe el fuego fuerte contra todo menos al normal y débil al agua una variedad de limo que aprendió a sobrevivir en las temperaturas altísimas de cinder su cuerpo caliente y muy volátil le permite cambiar de manera drástica dice te ocurra quemar digo tocarla si eso es lo que quería evitar qué es preferible atacar a esos goblins que a esos goblins que a es preferible atacar a esos goblins que atacara a esos limos eliminado Quizás Bueno, vamos a ver Qué tal sale la ruleta Y bueno Ah no, me equivoqué La curé sin querer queriendo En fin Toca defender Bueno, voy a curar A Zaz Ah, creo que me equivoqué Era JKR No, mejor voy a refrigerar Porque si utilizo Una microdescarga Puede explotar Y vamos a sanar a JKR Y ahora Microdescarga Buena defensa Y bueno Ah, locura de ruedas Genial Veamos Ah, creo que Fue muy influente Mi parte Y listo Y listo Lo derrotamos Creo que fue muy Influente Usarlo Antes Esta Esta habilidad Esa sincronización En fin Ah, bueno Primero Voy por Primero Voy por Voy a restaurar La columna Y voy por el cofre Y después Lo voy a dejar por ahí Aunque Ah, bueno Hay enemigos Aquí no hay cofre Vamos por ese cofre Vamos por ese cofre Como dije antes Por eso fui a restaurar la columna Podría dejarlo por ahí Antes Pero no antes Pero no Sin antes Ir por el cofre Porque si no En el principio del video Tendría que ir por el cofre Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mister Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego